Un, dos, tres, cuatro Vuelve Por favor, como estés, como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa lo pasado Vuelve, te lo pido Porque estoy desesperado Decidí no aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente A mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde aquí está Tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo pasado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro Porque estoy desesperado Decidí no aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente Necesito tu cuerpo caliente A mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve, 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 Gracias.